Pues buenos días, agradeceros de nuevo y una vez más que asistáis a esta convocatoria de rueda de prensa del Partido Popular de Trujillo. Hoy vamos a presentaros nuestro programa en lo que respecta a nuestras propuestas, a nuestro modelo sobre la gestión administrativa del ayuntamiento y sobre la seguridad y la garantía de libertad en nuestro municipio. Mira, queremos un ayuntamiento al servicio de las personas, queremos una Administración ágil, queremos una Administración racional, sostenible, eficaz y transparente. Creemos que el ayuntamiento debe ser la casa de todos y cada uno de los trujillanos, queremos que los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo recuperen la confianza en la Administración municipal y en esa línea es en la que vamos a trabajar y en esa línea en la que venimos trabajando a lo largo de los últimos ocho años. Si los ciudadanos nos dan su confianza el próximo 22 de mayo, queremos poner en marcha una serie de medidas, una serie de propuestas que nos van a llevar a convertir al ayuntamiento de Trujillo en un modelo de transparencia, en un modelo de gestión eficaz, en un modelo de gestión racional y sostenible. Vamos a tener un principio fundamental y es que el presupuesto municipal va a tener como objetivo permanente la creación de empleo y el bienestar social. Ese va a ser el parámetro que va a marcar toda nuestra gestión a lo largo de los próximos cuatro años y obtenemos la confianza de los ciudadanos. Vamos a firmar cada año un compromiso con los ciudadanos reflejado en el presupuesto municipal que, como he dicho ya en varias ocasiones a lo largo de esta campaña, considero que es el documento político más importante que un ayuntamiento puede tener y nosotros vamos a comprometernos con los ciudadanos a que ese presupuesto municipal anual tenga como objetivos primordiales la creación de empleo y el bienestar social. Tenemos que hacer de la austeridad en el gasto un criterio prioritario de nuestra gestión. Es básico que en tiempos como estos seamos capaces de apretarnos el cinturón, como lo están haciendo todos los trujillanos, como lo están haciendo todos los extremeños y, en definitiva, como lo están haciendo todos los españoles. Tenemos que ser austeros, tenemos que ser eficaces y tenemos que ser racionales. Es importante que tengamos una previsión importante y un modelo de gestión que nos sitúe de cara al futuro. Por lo tanto, vamos a aprobar un plan estratégico de racionalización del gasto corriente a cuatro años que tenga como objetivo fundamental mejorar la aplicación de los fondos destinados a los gastos de funcionamiento interno del ayuntamiento y de la Administración y vamos a reducir rápidamente, lo he dicho en bastantes ocasiones, los gastos superfluos. Por lo tanto, queremos hacer una Administración, como digo, al servicio del ciudadano, que los trabajadores de la Administración municipal se encuentren cómodos, vamos a flexibilizar sus horarios para intentar conciliar la vida laboral con la vida familiar, vamos a contratar trabajadores respetando escrupulosamente los principios de imparcialidad y respetando la objetividad, la imparcialidad, la publicidad y los principios de mérito, capacidad e igualdad, porque esos son los que, en definitiva, marcan cualquier tipo de contratación. Y algo que considero fundamental va a ser el ayuntamiento, vamos a ser este próximo equipo de Gobierno, el que se traslade a los núcleos de población de Trujillo. Yo me he comprometido con los vecinos de Huertas de Ánima, de Huertas de la Madalena, de Pago de San Clemente y de Belén que, si tengo la responsabilidad de ser el alcalde de esta ciudad, voy a estar con ellos. Y voy a ser yo el que se desplace de manera temporal a esos diferentes núcleos de población para escuchar sus reivindicaciones, para escuchar sus propuestas, para, en definitiva, escuchar cuáles son sus quejas o cuáles son las aspiraciones que ellos tienen. Será una vez a la semana en Huertas de Ánima y con un periodo de 15-20 días en los otros tres núcleos de población de Trujillo. Es decir, quiere una Administración cercana, quiere una Administración eficaz y el Ayuntamiento también tiene que salir a la calle y eso nosotros lo vamos a hacer. Queremos una ciudad conectada al futuro, una ciudad moderna. Tenemos que reformar nuestra página web municipal para que sea un verdadero portal de participación e interactividad, que se puedan realizar trámites administrativos a través de esa página web municipal. Y queremos que Trujillo sea una ciudad donde las nuevas tecnologías, las TICs, sean también un ejemplo de gestión y de futuro. Y vamos a intentar que gran parte de nuestra ciudad tenga zonas Wi-Fi para que las personas que quieran acceder a Internet en cualquier punto de la ciudad puedan hacerlo. Vamos a poner en marcha una oficina de información juvenil, pero de verdadera información juvenil. Una oficina a disposición de los más jóvenes, que tenga asesores desde materia laboral a materia afectivo-sexual, a materia de información de vivienda. Es decir, muchos aspectos que yo creo que son fundamentales y que a los jóvenes en muchas ocasiones lo demandan y lo exigen. Vamos a crear el Boletín Oficial del Ayuntamiento, el BOAT, como un periódico oficial donde se publicarán todas las disposiciones, todos los actos del ayuntamiento y de todos los organismos municipales, para que haya transparencia. Los vecinos tienen que saber qué es lo que se hace con su dinero, los vecinos tienen que saber qué es lo que hace el ayuntamiento. Y, aparte de publicarlo a través de los medios de comunicación, vamos a poner en marcha ese Boletín Oficial del Ayuntamiento de Trujillo, un periódico que, como digo, va a informar a los vecinos de las diferentes resoluciones que la Administración municipal irá tomando. Y algo que consideremos fundamental para la cuestión de información, de transparencia, de cercanía y de eficiencia en el gasto, que es la creación de una central de compras. La creación de una central de compras en el ayuntamiento que aglutine la adquisición de material y suministro, racionalizándolo, haciéndolo eficaz y haciéndolo efectivo. Creemos que, teniendo esa central de compras, vamos a conseguir recortar en gran medida parte de esos gastos corrientes que tiene en la actualidad el ayuntamiento y vamos a trabajar para que este sea un ayuntamiento participativo, serio y un ayuntamiento que, en definitiva, trabaje y mire por los ciudadanos. Y en esa tarea de participación ciudadana, en esa tarea fundamental que queremos recuperar, como hemos dicho, la confianza de los ciudadanos en la Administración municipal, es básico el papel que las asociaciones jueguen en Trujillo. Y para ello, nosotros vamos a crear una orden de subvenciones. Lo llevamos pidiendo a lo largo de los últimos ocho años. Hay que crear una orden de subvenciones anual para todas las asociaciones, que dependerá, evidentemente, de la cantidad consignada en el presupuesto anual de la situación económica del ayuntamiento, pero para que todas las asociaciones, en base a la presentación de un proyecto, tengan la garantía de que el ayuntamiento, en un periodo razonable, les va a dar un dinero para que puedan gestionar sus asociaciones con la mayor tranquilidad. Y vamos a trabajar y vamos a pelear porque podamos recuperar ese antiguo centro de salud como sede para las asociaciones de Trujillo, donde tengan un espacio donde, desde guardar su material, celebrar reuniones o, en definitiva, trabajar y dar vida a esa asociación. Por lo tanto, queremos hacer, como he dicho, una Administración cercana, ágil y eficaz. Estas son algunas de las medidas que tenemos previstas poner en marcha, si obtenemos la confianza de los ciudadanos, pero va a haber muchas más. Pero para que en una ciudad haya todo este canal de participación, para que en una ciudad haya todos estos elementos, evidentemente, de participación ciudadana, es necesario que haya seguridad, porque la seguridad, como digo, es garantía de libertad. Tenemos que garantizar la seguridad de las personas. Son muchos los problemas que en los últimos ocho años en Trujillo ha habido con los principales medios de seguridad que tiene la Administración, que son nuestros policías locales. Y nosotros, el primer compromiso al que queremos llegar es que garantizaremos la seguridad durante las 24 horas del día en nuestra ciudad. Creemos que es posible, sentándose con los representantes de los trabajadores del Cuerpo de Policía Municipal, llegar a un acuerdo para que en nuestra ciudad haya una seguridad durante las 24 horas del día. Vamos a continuar con esa labor que se ha puesto en marcha de dotar de un nuevo espacio como sede de la policía local con más y mejores medios materiales. Vamos a confeccionar un plan de seguridad para los centros educativos, que consideramos que es fundamental, en coordinación con las asociaciones de padres, con los institutos, con los colegios. En definitiva, vamos a poner en marcha todo un proyecto para que Trujillo sea una ciudad en la que se viva con absoluta tranquilidad. Vamos a potenciar, a través de la Junta Local de Seguridad, la coordinación entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como puede ser la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y vamos a trabajar para que, en definitiva, el máximo número de efectivos de la policía local esté a disposición de los ciudadanos en los barrios y en las calles. Y algo que consideramos muy importante en este aspecto es ese plan integral de tráfico que hay que poner en marcha en nuestra ciudad, en el que la mayoría de grupos políticos coincidimos, que nosotros queremos dividir en varios aspectos fundamentales. Uno es la mejora de los puntos negros que pueda haber en nuestra ciudad, evidentemente sometido en base a diferentes estudios técnicos. Otro es la importancia de ir encontrando zonas de aparcamiento en Trujillo para que a los ciudadanos les sea fácil el estacionar su vehículo, no el pasarse durante muchísimos espacios de tiempo buscando un lugar donde estacionar el vehículo. Y algo que también consideramos fundamental. Hay que mejorar la señalización en Trujillo. Está claro que en algunas zonas de nuestra ciudad la señalización es un caos, especialmente en nuestro casco histórico, y esa es la línea en la que nosotros queremos ir trabajando. Queremos crear un teléfono y un correo electrónico de colaboración cívica como un instrumento en el que los ciudadanos también se sientan corresponsables en el cuidado y la defensa del entorno. Y queremos también poner en marcha una brigada especial en materia de obras para evitar las muchas obras que muchas veces atentan contra el patrimonio de nuestra ciudad. Y algo que también queremos dejar claro y que consideramos fundamental es que Trujillo tiene que aprobar un plan de emergencia municipal, un plan en el que nosotros venimos trabajando, que en gran medida ya está avanzado. Es un documento serio, un documento en el que a lo largo del tiempo, después de recabar mucha información, hemos podido elaborar. Sea quien sea elegido alcalde el próximo 22 de mayo, aquí está nuestra propuesta en ese plan de emergencia municipal, que recoge todo tipo de eventos, de la celebración, desde la celebración de eventos a cualquier tipo de suceso que ocurriera en nuestra ciudad como debiera de gestionarse. Es un trabajo muy costoso que a lo largo de estos últimos cuatro años desde el Partido Popular hemos venido realizando. Y, por lo tanto, queremos en definitiva que esta sea, como digo, una ciudad segura, una ciudad donde los ciudadanos tengan la sensación de que se puede vivir bien. Esas son algunas de las medidas que en materia de seguridad y en materia de Administración nosotros queremos poner encima de la mesa. Hemos trabajado a lo largo de estos cuatro años para que esto sea una realidad. Creemos que es posible hacerlo. Creemos que lo que hace falta es ilusión, proyectos, modelos. Y eso es lo que nosotros estamos presentando a lo largo de estos días. Un proyecto político que no surge de la ocurrencia, que no surge porque nos hayamos sentado dos tardes ahora cerca de las elecciones para elaborar este programa electoral, sino que esto es un programa elaborado a lo largo de cuatro años de experiencia, de cuatro años de escucha y de cuatro años de trabajo que consideramos muy importantes. Nada más, muchas gracias y a vuestra disposición. En cuanto a la policía, si llegas a ser alcalde, habrá ampliación de policía. Y, por otra parte, en cuanto a los aparcamientos, habrá una pregunta a la próxima. Bien, nosotros, sobre el asunto de la policía, creemos que hay que cubrir la plantilla como viene recogida la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Es cierto que, con el número de policías que actualmente hay, parece que es posible seguir dando un buen servicio y un servicio 24 horas a los ciudadanos si se llega a un acuerdo, yo creo, con los representantes de esos trabajadores municipales. Acuerdo que considero que es posible. Y en el que, por lo tanto, vamos a trabajar. Pero sí que es cierto que las plazas deben de cubrirse. Tenemos algunos policías que están en segunda actividad, cuyas plazas van a quedar vacantes. Y, por lo tanto, en esa reorganización administrativa que nosotros creemos debe hacerse, puesto que queremos poner en marcha, como decimos, ciertas medidas de control urbanística, ciertas medidas de control medioambiental, de las que hablaremos cuando presente nuestro programa en materia de urbanismo y desarrollo sostenible, pues, evidentemente, tal vez sea necesario que alguna plaza más de la policía sea cubierta. Pero, evidentemente, lo primero es que, con el número que tenemos actualmente, yo creo que, si somos capaces de gestionarlo racional y eficazmente, se puede prestar el servicio necesario que nuestra ciudad tiene. Por lo tanto, veremos si, como digo, si es posible, bueno, pues, ir cubriendo alguna de las plazas que queden vacantes. O, si es necesario, siempre de acuerdo con los representantes de los trabajadores, pues, el que se cubran ciertas plazas que nuestra relación de puestos de trabajo del ayuntamiento y nuestro presupuesto municipal recoge. ¿Y zona azul en la plaza? Bueno, pues, no sabemos si zona azul o cualquier otro tipo de zona, pero o zona hora, o zona naranja, o zona verde, como lo han llamado en otros municipios. Pero lo que sí que estamos de acuerdo es que, hasta en tanto en cuanto, el proyecto del parking-plaza no sea una realidad. Tenemos que, en ese plan integral de tráfico que tenemos que hacer, tenemos que organizar, de alguna manera, el aparcamiento que actualmente existe en la plaza. Porque a mí me hace gracia, como se dice, no se puede aparcar en la plaza de Trujillo, estamos radicalmente en contra de que se aparque la plaza de Trujillo, pero la plaza de Trujillo, durante unas horas determinadas, se aparca, durante unas horas determinadas, siempre hay vehículos, y, en algunos casos, incluso generando un caos tremendo y provocando que turistas o personas que nos visitan se equivoquen y luego tengan la consiguiente multa. Nosotros lo que queremos es organizar eso. Nosotros apostamos, y nuestro programa electoral se lo recoge, por una progresiva peatonalización de la zona centro de nuestra ciudad. Creemos que peatonalizar determinadas zonas de Trujillo es recuperar espacios para los ciudadanos, para los que vivimos aquí y para los que nos visitan. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Es lamentable que cerremos, por ejemplo, los fines de semana nuestra plaza al tráfico como un elemento fundamental de tarjeta de visita para los que vienen a nuestra ciudad se lleven una grata impresión y estén cómodos, pero estén visitando nuestro casco histórico y aquello sea un caos circulatorio de aparcamiento, se tenga que apartar permanentemente para que pasen vehículos. Por lo tanto, nosotros queremos reorganizar todo eso. Sabemos, y no somos partidarios, y lo he dicho en muchas ocasiones, de las medidas drásticas y unilaterales. En la peatonalización de determinadas zonas, que a lo mejor tienen que ser solamente los fines de semana, esa peatonalización, que a lo mejor tienen que ser solamente determinadas calles de nuestro casco histórico, debe hacerse en perfecta consonancia con los vecinos, con los empresarios de la zona, con todo el mundo, para que sea una realidad y no sea una medida, como digo, que nosotros tomemos de manera drástica. Y lo que sí soy partidario es que el aparcamiento que actualmente existe en la Plaza Mayor, es decir, tanto el horario de carga y descarga, como un aparcamiento muy limitado de vehículos en determinadas horas, debe hacerse de manera ordenada, y no como ahora, que la tesis inicial es no queremos coches en la plaza, pero sigue habiendo vehículos en la plaza, lo sigue habiendo en determinadas horas y de una manera absolutamente desordenada. Creemos que eso hay que organizarlo, creemos que es factible. Nosotros teníamos dudas acerca de la posibilidad de que hubiera una especie de organización en esa materia que afectara a la declaración de Trujillo como ciudad patrimonio de la humanidad, pero después de hablar con diferentes organismos, después de hablar con ayuntamientos que han optado a esa candidatura y la han obtenido y siguen teniendo aparcamientos en las zonas históricas, nos dicen que lo que te exige la UNESCO es exactamente todo lo contrario de lo que se está haciendo hasta ahora. Si se aparca, que se aparque de manera ordenada y correcta en base a unas ordenanzas y unas normativas, y si no se aparca, que no se aparque de ninguna manera. Nosotros, el aparcamiento en la plaza, que sabemos que es uno de los temas que llevan muchísimos años coleando para los políticos en Trujillo, hasta en tanto en cuanto no haya una alternativa seria como es la del parque en plaza, creemos que lo que se haga no solo en la plaza mayor, sino también en las calles aledañas, pues debe hacerse de una manera seria, ordenada y en base a una normativa, para evitar en cualquier caso algo que considero muy injusto, que es la desigualdad de oportunidades. ¿Por qué pueden aparcar, sí, unas determinadas personas para un determinado momento y no pueden aparcar otras para ir a echar una quiniela o para ir a que se la entreviste en un medio de comunicación o para comprar algo en uno de los establecimientos que hay allí? Lo que pasa es que eso hay que hacerlo de manera seria y organizada. ¿Tengo entendido que el parque en plaza ya ha sido aprobado por patrimonio? ¿Qué faltaría hacer para que eso llegue a ser una realidad? Bueno, el parque en plaza es un proyecto que es una iniciativa privada y que nosotros lo que hemos hecho en falta, en cierto modo, es que todas las Administraciones implicadas en la…, es decir, de alguna manera los permisos o las licencias que tenían que darse, pues hayan estado ágiles en la gestión de esos trámites para que fuera una realidad más pronto que tarde. Sabemos que la Comisión Provincial de Patrimonio ha dictaminado que inicialmente eso cumple ciertas normativas, pero ahora hay que seguir teniendo ciertos trámites administrativos que afectan a la propia Administración municipal y a la Administración autonómica. Nosotros vamos, si tenemos la responsabilidad de gobernar esta ciudad a partir del próximo 22 de mayo, nos vamos a sentar con los promotores de esa obra para estudiar cuáles son los problemas que pueda haber a la hora de la elaboración de este parking. Porque yo también digo una cosa, tenemos que ser exquisitamente escrupulosos a la hora de que cualquier tipo de intervención en una zona como la que es ese parking se adapte a la normativa urbanística de conservación del patrimonio, de conservación de cualquier elemento que nuestra ciudad tiene. Por lo tanto, hay que ser muy rigurosos en que se cumpla todo eso. Pero si todos los trámites son pertinentes, nosotros no podemos estar en contra de eso. Un político hace las cosas mal cuando hace lo que no tiene que hacer. Es decir, cuando dicta una resolución a sabiendas de que eso no es lo correcto, pero también incumple lo que debe hacer cuando no dicta una resolución que sabe que se adapta a normativas. Es decir, tanto falla uno por acción como por inacción. Eso es fundamental saberlo. Es decir, nosotros estamos aquí. Si una empresa nos guste más o nos guste menos, o si un proyecto nos guste más o nos guste menos, cumple todos los requisitos, no podemos impedir que se establezca nuestra localidad. Podremos sentarnos con ellos, podemos hablar con ellos e intentar ofrecerles alternativas. Pero nosotros lo que consideramos es que el proyecto del parking plaza es beneficioso para nuestra ciudad, pero vuelvo a reiterar que tiene que ser exquisitamente escrupuloso, exquisitamente escrupuloso con el cumplimiento de la disciplina urbanística y de conservación del patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. Pero también es cierto que en Trujillo hay que reorganizar todo el asunto del tráfico, porque no solo hay un problema con los 10, 15, 20, 30, 40 aparcamientos que se puedan gestionar en la zona de la plaza, sino que es que hay un problema de aparcamiento en todo el casco histórico de la ciudad, en las zonas aledañas al casco histórico, muchísimas veces calles que tienen doble sentido y se aparca a ambos lados, y eso provoca absolutos atascos en cualquier momento, y eso debe evitarse. Esta debe ser una ciudad que sea un modelo de gestión. Yo tuve la oportunidad de visitar con algún medio de comunicación de esta ciudad la villa de Ciudad Rodrigo, y la verdad es que la ordenación del tráfico en aquella ciudad yo creo que es envidiable, y lo han hecho con un plan serio, con un plan integral, que progresivamente ha ido mejorando determinadas zonas del casco histórico de Ciudad Rodrigo. Hay un problema a la hora de ir tomando decisiones, yo lo he dicho en más ruedas de prensa y quiero que quede claro, el casco histórico de Trujillo tiene dos elementos que son fundamentales, que uno es que dentro de él está el cementerio municipal, que todo el mundo tiene el derecho a subir cuando quiera, y que la capilla o la ermita de la patrona de la ciudad, a la que también suben muchos trujillanos, también está en el casco histórico, con lo cual aquí no se puede decir vamos a peatonalizar todo el casco histórico, lo cerramos al tráfico absolutamente durante todas las horas, todos los días, porque eso serían decisiones unilaterales. Como digo, hay que progresivamente, de manera seria, de manera ordenada, ir tomando medidas que fomenten todo este tipo de cuestiones.